El personero delegado del municipio de Tuluá se reunió con los vendedores estacionarios del municipio, con el fin de resolver algunas inquietudes. Sí, se ha venido brindando acompañamiento por parte de la personería de Tuluá a lo que son los vendedores estacionarios que están ubicados desde la terminal por toda la calle 27 hasta la carrera 26. Sobre estos puestos que fueron ubicados en administraciones anteriores desde el exalcalde Gustavo Álvarez García Zaval y que se está adelantando por parte de Secretaría de Gobierno la regularización respecto al espacio público. Se evaluó la extensión de los puestos de venta ambulante para controlar que no se invada más espacio público. Allí lo que se está evaluando con ellos es el tema de que se han extendido en las dimensiones de los cubículos como tal y entonces están poniendo mesas, cajas, se sobredimensionaron allí en lo que inicialmente se les dio. Cada uno de los sindicatos quedó de reunirse con sus agremiaciones, con sus asociados para lo que es debatir este punto tan susceptible y para el día 27 de enero tendremos de nuevo una reunión con ellos ya para fijar allí los respectivos acuerdos. Se continúa con el acompañamiento a esas personas para que haya un mayor control y cumplimiento en lo pactado con la administración. Ellos siempre solicitan lo que es el acompañamiento de lo que es la personería como ministerio público porque existe una desconfianza respecto a lo que es la administración que de pronto les vaya a incumplir o algo pero hasta el momento todo se ha efectuado en un cordial diálogo con acompañamiento permanente. Hay disposición de todas las partes de la administración municipal y también de los vendedores estacionarios. Gracias.